El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que también hay huachicoleo de crudo en las plataformas de petróleos mexicanos. Hay también huachicoleo y actos de sabotaje en plataformas de perforación de petróleo crudo. Y ya tenemos identificado el problema y vamos también a enfrentarlo, aceptó durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. El huachicoleo no solo se da en los combustibles. AMLO luego de anunciar que por cuarta ocasión, fue saboteado el ducto de Tuxpan Azcapotzalco por el que transportan 170.000 litros de gasolina diarios para abastecer el Valle de México. Ayer, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, aseveró que el ducto ya había sido asegurado por elementos del ejército, la marina y la policía federal, y llevaba tres días funcionando con regularidad, por lo que ya estarían listos para abrir otros seis ductos. Sin embargo, anoche volvió a ser perforado. Y a partir de hoy, los 300 kilómetros de la tubería serán vigilados por aeronaves, dos células de seguridad y... Aumentarán de 500 a 850 los cuerpos de las Fuerzas Armadas. Finanzas la próxima semana viajará realizará un recorrido por... Los 30 municipios por los que pasa el ducto, para supervisar las labores de vigilancia. Asimismo, aseguró que en esa... Sonaya iniciaron con el reparto de los apoyos sociales para el programa del bienestar. Volvió a ser un exhorto... A los ciudadanos para que no protejan a los corruptos, en este abanico, luego de mencionar que en cuanto termine... Con el huachicoleo, enfrentará a los ilícitos en la compra de medicamentos. Es un abanico de corrupción, al grado de que... Hay huachicoleo también en la compra de medicinas. Todo eso lo vamos a corregir, nada más que de uno en... Uno y le pido a la gente que no aceptemos la corrupción. ¡Suscríbete al canal!